Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a estos 30 minutos en la noticia. Les habla Adriana Larroca en nombre de todo el equipo técnico y de producción que a esta hora está activo para brindarles lo más reciente hasta el momento. Comenzamos revisando la red social Twitter del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Vemos en pantalla lo más reciente, dice, inaugurada con éxito la primera Feria de Innovación, Desarrollo, Ciencia y Tecnología de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un espacio que muestra las fortalezas del sector militar y expone los avances y las alianzas estratégicas que contribuyen con el desarrollo de sistemas tácticos de defensa nacional. Notamos la gráfica alusiva a este tuit y nos vamos a un segundo tuit que dice, Aprovea recursos por más de 56 millones de euros para la producción de 786 mil unidades anuales de uniformes militares y la activación de la línea de producción de la subametralladora Caribe. Calibre 9.19 milímetros, un importante esfuerzo para avanzar en la definitiva liberación económica. Vemos en la gráfica al presidente Nicolás Maduro con el jefe del Ministerio para la Defensa, Vladimir Padrino López, general en jefe. En un tercer tuit tenemos, Decreté la creación de la Corporación Socialista del sector de las telecomunicaciones y servicios postales de Venezuela y designé al coronel Jorge Márquez como su presidente. Desde este poderoso espacio unificador impulsaremos el sector al más alto nivel. Con admiración, dice el presidente Nicolás Maduro, Venezuela avanza. Bien, y comenzamos con lo que son los reportes más recientes que tenemos desde la noticia para todas y todos ustedes. Y es que como parte de la Defensa, Seguridad y Producción Alimentaria, el mandatario nacional aseguró que a pesar de las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, el pueblo contará con el apoyo del gobierno para mantener los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Veamos. El jefe del imperio anuncia que va a destruir los CLAP. El jefe del imperio anunció que ahora va por el sistema CLAP, que lo va a sancionar, que lo va a bloquear. Como que nosotros no supiéramos trabajar y no pudiéramos garantizarle a nuestro pueblo su CLAP. La familia le garantizo a la familia venezolana que llueva, truene o relampaguee, más podrá Venezuela que el jefe del imperio y ustedes tendrán sus CLAP. Todo el apoyo de los CLAP. Así de sencillo. Un plan como el CLAP no existe en ningún lugar del mundo, del planeta entero. Solo en Venezuela. Se lleva el mercado directo del productor al hogar. Así que nosotros esta batalla tenemos que ganarla también. La batalla por los CLAP. Llamo al pueblo a dar la batalla por los CLAP contra el imperialismo norteamericano y contra la oposición golpista. El jefe de Estado respaldó a la empresa china Huawei por los ataques, el bloqueo y las sanciones que aplica el gobierno estadounidense e instó a seguir líneas de avance tecnológicos en Venezuela. Ustedes han visto la tremenda agresión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra la empresa Huawei de China. solo porque la empresa Huawei ha dado pasos agigantados y se ha convertido en la empresa más avanzada en tecnología de telecomunicaciones del mundo entero y ya van con todos los equipos hacia la instalación del sistema 5G. ¿Ah? Manuel. 5G. Medio Guarinei, tendría que decir uno. Con el 5G nace otro mundo, casi el mundo de los extraterrestres. Con el 5G, ustedes tendrán todos los servicios que ni se imaginan ahorita. ¿A quién lleva a la vanguardia en el sistema 5G en el mundo? En las telefonías en el mundo. Huawei. ¿Y de dónde es Huawei? De la República Popular China, nuestra hermana mayor. Bien, y por ahora dejamos a un lado el tema tecnológico y pasamos a otro tema. El primer Congreso Político Patriótico de Delegados y Delegadas de Prevención, Salud y Seguridad en el Trabajo por la Paz, la Vida y Producción Laboral se desarrolló con la participación de 14 empresas, entre públicas y privadas. La guerra económica que pretende destruir el aparato productor del país, fomentar el descontento en la masa laboral y promover conflictos sociales, es una realidad que afronta el país. Ante este escenario se desarrolló el Congreso de Delegados que unen fuerzas de organización para presentar planteamientos y elevar el nivel de conciencia que permita superar situaciones de conflicto y respuestas oportunas a los trabajadores. Así como en todo el país, desde el pasado jueves 16 de mayo, cerca de 1.086 hasta el día de ayer, entidades de trabajo han permitido reunir a un poco más de 82.000 trabajadoras y trabajadores con la orientación de casi 3.000 delegados y delegadas de Prevención, Higiene y Salud Laboral. Ahora bien, ¿qué hacen allí? Está en plena marcha, en plena ejecución, en pleno acontecer el Congreso Político Patriótico de Delegados y Delegadas de Prevención. Sería muy fácil haber consultado solamente a los delegados y delegadas. Nosotros en este momento estamos invocando, promoviendo, incentivando la participación de trabajadores y trabajadoras. Por eso es que ustedes pueden observar cómo además de los delegados y las delegadas están también una buena parte de las trabajadoras y de los trabajadores de esta institución que sin parar la producción, sin parar el dinamismo de la entidad de trabajo, participan en una discusión. Cinco ejes temáticos se desarrollaron con el fin de evaluar los mecanismos de trabajo para potenciar el aparato productivo del país, la injerencia norteamericana en contra de la paz, la defensa integral de la nación, así como también la elaboración de mapas de enfermedades y accidentes laborales en sus trabajos. A parte de nosotros, ahí también nos visitan varias empresas que también vamos a discutir lo que es la mejora. Es proponer soluciones, gestiones para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, que es lo primordial para minimizar los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Una de las sugerencias planteadas de gran impacto social son las jornadas médicas para despistaje del cuello uterino y de próstata para las trabajadoras y trabajadores, orientadas a bajar las estadísticas por cáncer en Venezuela. Andreina Ríos, La Noticia. Bien, y a propósito del momento político que afronta nuestro país, tenemos que la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias por parte de los venezolanos y las venezolanas sobre los daños ocasionados a su salud por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra el país. Jennifer Izquierdo nos amplía en el siguiente reporte. El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, informó que este grupo de personas se han organizado para presentar estas denuncias a escala internacional. Ha recogido denuncias de familiares de personas que tienen alguna necesidad de mequiamiento, que no lo han conseguido, que tienen la necesidad de alguna intervención que no se ha podido realizar por el tema del bloqueo financiero, por el obstáculo que tiene el gobierno nacional para poder adquirir esos medicamentos. Y entonces hemos escuchado la situación de ese bloqueo y hemos visto cómo todas esas medidas unilaterales coercitivas, lideradas por el gobierno de los Estados Unidos, pero respaldadas también por algunas instituciones privadas y por otros gobiernos, como el de Canadá, como el de Portugal, como de la Unión Europea, está causando graves estragos en la salud, en la vida de personas concretas. Asimismo, la representante de la ONG Sures, Lucrecia Hernández, indicó que junto a la Plataforma contra el Bloqueo, han iniciado una campaña para denunciar el asedio económico. Este bloqueo, impulsado fundamentalmente por los países del norte, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, es una violación directa a los derechos humanos del pueblo, es un acto criminal y debe calificarse como un delito de lesa humanidad y debe ser denunciado a nivel nacional y a nivel internacional. Antonio Moreno, quien es vocero del Comité de Pacientes y Familiares Víctimas del Bloqueo Financiero, afirmó que están constituidos en los 24 estados del país para defender sus derechos, como lo establece la Carta Magna. Hemos tenido ciertas acciones y reuniones con compañeros y compañeras para establecer mecanismos de fortalecimiento, de acompañamiento a la solidaridad a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, en derecho a la salud. Finalmente señaló que solicitó a la Defensoría del Pueblo realizar mesas de trabajo para trazar líneas estratégicas en beneficio del pueblo venezolano. Jennifer Izquierdo, la noticia. Bien, y a pesar de todas estas medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos de maneras coercitivas y unilaterales, el gobierno no deja de hacer políticas públicas para el beneficio de las y los venezolanos. En esta oportunidad les contamos que el gobernador Argenis Chávez, junto con el Ministerio para Hábitat y Vivienda, entregó 30 casas en la organización El Remanso II del Estado Varinas, a igual número de familias que desde ahora ya cuentan con un techo seguro y digno. La gran misión Vivienda Venezuela retomó la construcción de los hogares en este urbanismo cuya construcción estuvo en manos privadas. Este urbanismo remansó, que es objeto de la política de resguardo social de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que sigue llevando adelante nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, porque este es un urbanismo que era sujeto de estafa inmobiliaria y nuestro comandante supremo, en virtud de protección a nuestro pueblo, lo tomó. Es un urbanismo de 370 viviendas y hoy estamos concluyendo 30 viviendas más. Este programa social avanza con la materialización de un sueño que se cumple cada jueves en nuestro país. Hoy, compartiendo la alegría de estas 30 familias, familias que, como usted dijo, ministro, fueron estafadas por empresas privadas, el capitalismo y llegó el proceso revolucionario, tomó todos estos proyectos que fueron objeto de estafa y en estos años hemos venido dándole respuesta a esta familia. En Barinas, el equipo regional de la Gran Misión Vivienda Venezuela mantiene el esfuerzo por cumplir las metas en materia de construcción durante este año. Se siente maravilloso que hoy en día nuestro sueño se haya materializado, ¿sí? Después de tanto tiempo, 12 años esperando por nuestras viviendas, agradecida con Dios primeramente, luego con nuestro comandante Hugo Chávez, luego a Maduro, al presidente actual. Estos nuevos hogares fueron entregados con las llaves a los beneficiarios y el correspondiente título de propiedad del inmueble. Hildana Pacheco, La Noticia. Bien, y si hablamos de juventud, es preciso comentarles que la viceministra para el turismo nacional, Enair Mansur, expresó la importante participación de las mujeres en el encuentro del Congreso Caribeño de Estudiantes 2019. Un lugar para el debate de ideas, diálogos y propuestas para continuar con el empoderamiento feminista en todos los espacios. Este es un espacio, además, que es muestra de parte de lo que es nuestra revolución, una revolución que es conducida, dirigida por esa mitad de la población que son las mujeres que están día a día comprometidas con la lucha, mujeres jóvenes, estudiantes, trabajadoras, pero además que están conectadas con un espacio histórico en el cual nuestras mujeres saben de la batalla que dieron Luisa Cáceres de Rizméndez, Juana Ramírez, la avanzadora, José Faca Mejo, y además de la patria grande, por supuesto, nuestra hermosa Manuela Sáenz. La Universidad Bolivariana de Venezuela sirve de espacio de encuentro para que millones de jóvenes que se forman como personas productivas tengan voz en congresos como el CLAE para profundizar en temas de interés nacional e internacional. Nos sentimos muy orgullosos de que esta universidad, fundada por el comandante Chávez, impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moro, sea cuna de las discusiones fundamentales de la juventud y los estudiantes para desarrollar el derecho humano a la educación gratuita que hoy disfrutamos en Venezuela, pero que el neoliberalismo ha destruido en toda América Latina y que hoy estos jóvenes están dispuestos a levantar sus banderas, su voluntad y sus luchas para la conformación de las correlaciones necesarias en la construcción de sociedades socialistas, democráticas y revolucionarias en Nuestra América. El Estado Mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción activará ruta de actividades para contribuir con el fortalecimiento de la producción aquí en Caracas. Somos un total de 2.500 CLAP en Caracas, hoy estamos con los núcleos parroquiales para emprender todo lo que va a ser la unificación de fuerzas populares en el territorio para la defensa de la patria, para todo lo que va a ser la organización de la producción a nivel de Caracas. Con el objetivo, después de desplegarnos a toda Caracas en nuestros 117 ejes, en nuestros 8 ejes comunales, para ir haciendo un trabajo de articulación y de formación permanente y de defensa permanente para la activación en Caracas en todos los ámbitos. Anunciaron que ya se tiene prevista una selección de los sectores que van a contribuir con el desarrollo del plan de siembra impulsado por el gobierno nacional. Tenemos ya aquí un conjunto de compatriotas que van a ser preparados para el área de los bancos de semillas, todo lo que va a ser la producción de alimento animal, proteína y todo lo que va a ser la siembra. Hoy hay un encuentro acá para conocer aún más sobre la unificación de la fuerza de más de 38 organizaciones que a nivel de Caracas estamos trabajando y cómo tenemos que organizarnos en el territorio para tener un solo plan único para el desarrollo del sistema económico comunal. La alcaldía de Caracas manifestó que esta tarea se viene asumiendo desde hace 3 años con el apoyo del sistema de fuerzas del Estado Mayor y aseguraron que para el mes de diciembre arrojará resultados concretos en materia de producción en el Distrito Capital. Y desde la península de Paraguaná, en el Estado Falcón, el ministro para el proceso social del trabajo junto al gobernador Víctor Clark juramentaron el Consejo Productivo de Trabajadoras y Trabajadores. Veamos. Como parte de una agenda de trabajo en la península de Paraguaná del Estado Falcón, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, juramentó la vanguardia trabajadora para contribuir con el fortalecimiento de la economía productiva en el país. Juramentamos los Consejos Productivos de Trabajadores, voceros y voceras, los Consejos Productivos de Trabajadores del Estado Falcón y al Frente de Mujeres Socialistas Revolucionarias, del Partido Socialista Unido de Venezuela, también del Estado Falcón, con nuestro hermano, el gobernador Víctor Clark. Con esta organización laboral se busca impulsar el desarrollo agroproductivo y hacer frente al bloqueo económico. Los Consejos Productivos de Trabajadores fueron creados por el presidente Nicolás Maduro precisamente para desarrollar las tareas productivas, para construir la economía productiva diversificada, para desarrollar las fuerzas productivas nacionales. Las mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad juramentaron su frente de trabajo de cara a la nueva realidad nacional. Es mayoritaria la presencia de las mujeres en casi todos los espacios de la patria. Bueno, ahí tiene que actuar el Frente de Mujeres Revolucionarias garantizando el trabajo político, la educación política, la elevación de la conciencia bolivariana, patriótica, chavista, de las mujeres venezolanas. Tanto las mujeres como los trabajadores tienen la tarea primordial de contribuir a la estabilidad política y al fortalecimiento del poder popular. Desde Falcón, María Alex Bello, La Noticia. Y con este reporte de esta actividad que sucedió en el estado Falcón, nosotros finalizamos estos 30 minutos en la noticia. Recuerden, nuestra página web y redes sociales siempre, permanentemente, a esta hora y en todo momento, actualizando las informaciones para que ustedes puedan ver estas y otras informaciones. Se despide Adriana Larroca. Tengan todas y todos muy buenos días.